¿Por qué DAV es mejor que el hombre ideal? Los desodorantes con alcohol son como la mayoría de los hombres. Te irritan. Los desodorantes sin alcohol son como el resto de los hombres. No te irritan tanto, pero tampoco te cuidan. DAV, en cambio, es lo más suave para tu piel. Por eso no te irrita y te cuida. Ah, ¿por qué DAV es mejor que el hombre ideal? Porque DAV existe.